¿Qué es la fantasía inconsciente? ¿Qué es la fantasía inconsciente? La historia en realidad no significa un breve lapso, sino que es un tal vez nunca, es decir, que jamás cambia, nunca se termina, digamos. Y además la idea de quedate en casa se transforma en aislamiento, encierro, prisión, castigo, soledad, el otro gran fantasma, ¿qué se dispara allí? Y la angustia de muerte, la idea de agilidad con el otro, los fantasmas más ancestrales.